Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Confesiones de Tuba Büyüküstün, nadie me cree y soy digno de confianza. Tuba Büyüküstün, una de las estrellas más famosas y queridas de la televisión turca, se ha convertido en el nombre más comentado de los últimos días. El famoso actor hizo sinceras confesiones sobre su vida privada y su carrera. Aquí están las notables declaraciones de Büyüküstün Borü y la historia de las dificultades que enfrentó. Tuba Büyüküstün, uno de los actores más exitosos de la televisión turca, lleva muchos años en la industria. Büyüküstün, quien se ganó los corazones de millones de fanáticos con su estilo único, talento actoral y belleza, recientemente hizo confesiones sinceras sobre su vida personal y su carrera. Aquí está la historia de estas confesiones. Tuba Büyüküstün es conocido como uno de los actores más respetados y queridos de la televisión turca. Siempre ha sido elogiado por sus exitosas actuaciones en varios proyectos y su interpretación de personajes fuertes, pero reveló que a menudo había una gran diferencia entre su imagen pública y su mundo interior. El famoso actor dijo, Nadie me cree y esta es una situación muy difícil, y explicó lo difícil que es conciliar su vida privada y su carrera y expresarse. Büyüküstün afirmó que las expectativas creadas por los medios y los aficionados no coincidían con su personalidad y sentimientos reales. Tuba Büyüküstün afirmó que es un nombre seguido constantemente en el mundo de las redes sociales y las revistas, y que esta situación obstaculiza su libertad y su esfuerzo por ser ella misma. Hablar constantemente de su vida privada y cuestionar sus decisiones personales desgastaba a Büyüküstün tanto, emocional como psicológicamente. La famosa actriz destacó lo agotadora que fue para ella esta situación. La gente me identifica con mis personajes y le resulta muy difícil ver a la Tuba real. También afirmó que cuando da un paso o hace una declaración, los medios y el público reaccionan de inmediato y es difícil mantenerse bajo esa presión. Büyüküstün admitió que esta dificultad le impidió equilibrar su carrera y su vida privada. Expresó lo difícil que es pasar tiempo con sus hijos y trabajar, especialmente cuando se asume el rol de madre. Estas sinceras confesiones de Tuba Büyüküstün afectaron profundamente tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Compartir el mundo interior del famoso actor y las dificultades que vivió reveló su lado humano y su sensibilidad. Büyüküstün espera que esta diferencia entre su realidad y su imagen pueda ser una oportunidad de aprendizaje. Para muchas personas, y está a punto de superar este desafío. En conclusión, las declaraciones de Tuba Büyüküstün ofrecen una ventana a cómo las celebridades equilibran su vida privada y... Su imagen pública. Estas confesiones reflejan su lucha por la autoaceptación y el hecho de que no es solo un actor sino también un ser humano. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.